hola amigos de sona game apk el día de hoy les traigo el juego tan esperado y tan solicitado township el cual bueno ya se los debía desde hace bastante tiempo ya me lo habían estado solicitando y por facebook ya me siento acosado por este juego así que bueno pues aquí está este juego actualizado township con dinero ilimitado para que puedas hacer tus compras dentro de este juego y bueno pues no quiero dejar pasar que este juego pues bueno también tiene conexión a facebook aquí como puedes estar viendo dice está con estas conectado a facebook no estás conectado a google no recomiendo conectarse a google porque es más rápido que te cause un baneo así que bueno recuerda que para poder conectarte a facebook tienes que es instalar la aplicación de facebook una vez que entres al juego recuperes tu progreso o guardes tu progreso podrás volver a instalar la aplicación de facebook como puedes ver luego no solamente hay que descargar un archivo apk instalarlo y podrás obtener todos los beneficios de este modo y bueno pues ahora vamos a hacer algunas compras aquí como puede estar viendo para que lo que no ven es ir solamente tenía 768 monedas y 12.256 no 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 aquí está mire 130 mil y aquí un billón de monedas así que pues bueno van a poder hacer todas sus compras sin ningún problema vamos a comprar este como pueden estar viendo se pueden comprar varios artículos sin problemas ahora vamos a probar los billetes saber que se compra con billetes por aquí bueno parece que nada por el momento a ver otra casita a ver de acá parece que todos pues es con monedas ahí está por fin algo con billetes vamos a comprar como ven no hay ningún problema para hacer nuestras compras dentro de esta aplicación y vamos a seguir agregando más artículos creo que este va a ser mi nuevo juego favorito no lo había jugado se me ha divertido y bueno pues ya estamos aquí en nivel 4 y como pueden ver seguimos comprando con monedas y dinero dentro del juego y bueno recuerda que si quieres actualizar esta aplicación no va a ser necesario que la desinstales simplemente déjala instalada y cuando tengamos la nueva actualización pues solamente instala sobre esta aplicación en dado caso que haya algún cambio o que tu teléfono no te permita hacer este proceso pues solamente desinstalas siempre y cuando tengas guardado tu progreso con una cuenta de facebook yo soy neir de sonagame apk espero que hayas disfrutado este pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias!